Hello. Hello. Letty, escúchame. Dime. Mira, yo creo que Willy me está cogiendo de pendeja. ¿Qué? Y necesito que me ayudes. Loca, ¿y cómo te ayudo? Letty, escúchame. Vas a llamarlo de tu teléfono. Ok. No creo que él tenga tu teléfono apuntado en el cel de él. Vas a llamarlo y haz lo que tú sabes hacer, por favor. Dale. No digas más. Envíame el número por WhatsApp. Loca, te lo envío ahora por WhatsApp. Dame un break y te voy a... Ah, ponlo en 3LINE, por favor, para yo escucharlo. Yo voy a estar en mute, créeme. Yo lo voy a coger. Hello. Hello. It's me. No, mentira. ¿Se encuentra José? No, no es José. El número equivocado. Ay, perdona. Pero discúlpame. ¿Qué voz a Roma sé si tú tienes, muñeco? Gracias. Tú también, mi cielo. Ay, Dios. Tienes una bomba linda. Ay, gracias. Me gusta, me gusta tu voz. Me estoy comiendo hasta las uñas. Ay, qué bello. ¿Y qué? Cuéntame. ¿Cómo tú te llamas? Pues yo me llamo Willy. ¿Tú te llamas Willy? Yo me llamo Lola. Maldito sacamoco, si no quieres que llegue a tu casa y te prende el carro en fuego, es mejor que enganches ahora mismo. Basura, a ti esto canto de zafacón. Hello. Hello, cabrona, gracias. Cabrona, te guillaste. Gracias, cabrona, te amo, de verdad. Gracias. Cabrona, pues no estamos aquí. Pero viste, me está cogiendo de pendeja, de verdad, viste. Bien duro. Está con todo el mundo. Parece a José Feliciano. Todo lo que no es, es lo que le va a tirar. Gracias, puerco. Gracias. Gracias. Gracias.